Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Ojo hermano con algún evangelio que se nos metió Cuando empiece a escuchar cosas como la fraternidad universal Como la igualdad universal, como la libertad universal Póngale mucho cuidado a eso Porque si usted no tiene bien clara la Sagrada Escritura A usted le van a meter los dedos a la boca El evangelio que se proclamó hoy en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago Es un evangelio prácticamente que desvirtúa a todas luces esa paternidad universal Usted va al Catecismo de la Iglesia Católica y escucha el concepto Puede leer el concepto de la fraternidad universal Pero le hablan de un papá Hay una paternidad Es decir, todos nos hacemos hijos de Dios Todos somos hijos de Dios en cuanto accedemos a la fe por el bautismo Entonces nos filiamos con Cristo Jesús Nos hacemos hijos de Dios a través de Cristo Jesús Entonces por eso se habla de una hermandad universal Todo aquel que va llegando a la fe por el católico Que está dado para todo el mundo Y que empieza ese proceso de hermandad universal Es porque todos nos acercamos a la fe por el bautismo Y nos hacemos hijos en el Hijo Eso está en la Sagrada Escritura Lo explica y lo aclara de mejor forma El Catecismo de la Iglesia Católica Y ahí no hay problema El problema es cuando nos hablan de una fraternidad universal Sin papá Si somos fraternos es porque tenemos un padre Entonces mire lo que dice el texto del Evangelio según San Juan Capítulo 14, versículo 6 al 14 Voy a remitirme simplemente a leer los primeros versículos Para que usted se dé cuenta que allí se clarifica aquella duda Nos hablan de la fraternidad universal No, nos hablan de la hermandad Perdón, nos hablan de la fraternidad universal Que todos somos hermanos Muy bien, si todos somos hermanos Muéstrenme al papá Quiero conocer al papá Entonces aquí el texto nos dice Jesús contestó Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al padre sino por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al padre sino por mí Si me conocen a mí También conocerán al padre Dice Cristo Jesús Entonces, si nos hablan de una fraternidad universal Yo quiero conocer a ese papá Pues entonces Jesucristo le está diciendo Si quieres conocer a ese padre Entonces es a través mío Cristo necesariamente tiene que estar allí Para mostrarnos al padre Nadie va al padre sino por mí Ojo, nadie Ni Buda Ni Alá Ni Mahoma Ni Krishna Ni Saratrusta Ni los dioses de la India Ni Confucio Ni Lao Tse Ninguno de estos personajes Ni el Che Guevara Ni Mao Tse Tung No Lo va a llevar a usted Al padre No Entonces, ¿cuál es el camino que lo va a llevar al padre? Cristo Jesús Por lo tanto, si nos hablan de fraternidad universal Necesariamente tiene que estar Cristo Jesús que nos lleva al padre Si le quitan a usted a Cristo Jesús Entonces vaya mirando qué clase de fraternidad le están hablando ¿Por qué? Porque los musulmanes no tienen a Cristo Jesús Para que lo lleve al padre Pregúntele a toda esta gente ¿Quién es el padre? Dios Dios Y uno pregunta Bueno, ¿cuál Dios? Entonces cuando empiezan los planteamientos de orden etéreo No, pues Dios No, pues el padre Dios es nuestro padre Dios ¿Cuál Dios? ¿El Dios musulmán? ¿El Dios budista? ¿Cuál Dios? Jesús nos lleva al padre ¿Estamos hablando de fraternidad universal? Pues muy bien Hablemos de fraternidad universal Si somos hermanos es porque tenemos un padre Quiero conocer ese padre Y el único camino para conocer ese padre es Cristo Jesús Los musulmanes no van a caminar con Cristo Jesús Los judíos no van a caminar con Cristo Jesús Los budistas no van a caminar con Cristo Jesús Los de la India no van a caminar con Cristo Jesús Que nos van a llevar al padre No lo van a hacer Porque ellos tienen sus propios dioses Entonces ¿De qué fraternidad me está hablando? De una fraternidad universal etérea De una fraternidad universal que no hace parte del evangelio Que nos fue predicado Evangelio según San Mateo Capítulo 28 Versículo 18 Se me ha dado todo poder Toda autoridad En el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos Enseñándoles lo que yo Les enseñé Y que el Señor nos enseñó Que Él es el camino La verdad y la vida Él es el camino La verdad y la vida Y que es el camino que nos lleva al padre Por lo tanto si usted toma otro camino Que no es Cristo Jesús No va a llevar No va a llegar a ningún padre Por lo tanto entonces no va a ser hermano nuestro Si usted No Va por ese camino Pero no va a conocer La verdad Entonces usted Se va a confundir Y se va a ir también por otro camino Entonces ¿Qué? Tampoco va a ser nuestro hermano Y no va a conocer al padre Y si no conoce al padre Pues no va a tener la vida Porque Cristo es el camino La verdad y la vida Si no tiene la vida Entonces no va a poder conocer al padre Que es el que nos da el ser El que nos da la vida Hermano No se vaya a dejar envolver Con un nuevo evangelio El evangelio Es el evangelio etéreo El evangelio cósmico El evangelio universal El evangelio donde Donde se rompen todas las barreras Donde ya no importa la liturgia Ya no importa libros Ya no importa palabras No Ese es Dios Ese es Dios Enorme Ese es Dios Que acoge Ese es Dios Que asume Ese es Dios Que abraza Ese es Dios Que permite Que todos estemos juntos Abrazados Y tomados De las manos Cantando los pollitos Pío, pío, pío Muy bien Pero la escritura Nos enseña otra cosa El camino Para Llegar al padre Para conocer ese padre Que nos hermana Universalmente Quien es Cristo Jesús En conclusión Pues pierdo Todas las maneras Para santificarme Y para recibir La gracia sacramental Y si pierdo La iglesia Entonces pierdo Toda la tradición De un mensaje Y si pierdo La iglesia Entonces pierdo La liturgia Que me muestra Y me expresa La realidad Más divina Y más esplendorosa De lo que hay En el cielo Si me quitan A Cristo Jesús Entonces ¿Cómo va a llegar Al padre? ¿Qué evangelio Nos están enseñando? Y entonces Claro Cuando usted empieza A cuestionar De esta manera Le van a salir Los doctos Los teólogos Los ilustrados Los eruditos ¿Qué? Es que No quiere Que nos hermanemos No quiere Que estemos Todos como hermanos Que terminemos Esas barreras Que no quiere Que rompamos Esos muros De división No quiere Que acabemos Con esas cosas Que nos separan Que liturgias Que libros Que biblias Que templos Usted no quiere Que estemos unidos No quiere romper Con todo eso Si para Para llegar Al padre Me quitan A Cristo Jesús Entonces ¿De qué padre Y de qué hermandad Me está hablando? Porque Cristo Fundó una iglesia Y esa iglesia En esa iglesia Hay sacramentos Y en esa iglesia Hay tradición Y en esa iglesia Hay una Biblia Hay una palabra Y en esa Biblia Y en esa palabra Está la verdad Que es Cristo Jesús Que nos lleva al padre Si me está hablando De fraternidad universal Necesitamente Tiene que estar Cristo Porque es el único Camino Para llegar Al padre Y si todos Somos hermanos Pues debemos Tener Un mismo papá Y Cristo Es el único Que nos lleva A ese papá Si me saca Cristo Jesús No quiero ser hermano Suyo ¿Sabe? Dialogando con el padre Raúl Sánchez No quiero ser hermanos No quiero ser hermanos